Hola, les saluda Gracias por ver el video ...Pitbull y Don Omar Estas dos superestrellas se unen para un concierto en el Kingsbridge Armory del Bronx Así que, pendientes Y suenan las campanas de boda para la boricua Jennifer Lopez junto a su novio Casper Smart Él recientemente dio declaraciones a una revista Donde él dice sentirse preparado para dar ese paso tan importante Pero él dice que quiere primero asegurarse de tener un trabajo fijo Y un sueldo estable La colombiana Shakira será la coach de la próxima temporada Del reality The Voice Y será ella quien sustituya a Cristina Aguilera Eso es todo por esta semana amigos Me despido Síganme a través de mi cuenta de Twitter Arroba Gisela Tinoco Los veo, hasta la próxima Y estuvimos hablando detrás de cámara aquí Gigi y su servidor De lo último en televisores inteligentes ¿No es así Gigi? Sí, sabes que Samsung acaba de sacar un televisor Que sabe ya de antemano lo que la gente quiere mirar Así que olvídese del control remoto Porque ya no va a ser necesario No, y eso es que siempre la gente se pelea por el control Sí, además nunca aparece No, pero sabes que LG Electronic saca un televisor Que se llama Magic Remote O es el que tiene como la varita mágica Sí, es sensible al movimiento Y con un dedo puedes manejarlo Y dibujar el canal que tú quieres ver Y es que hoy en día Tenemos mucha variedad en la televisión Es como más fácil Sin tener el control remoto De navegar en estos televisores inteligentes No, pero también la tecnología Los pixeles que te ayudan a ver la nitidez O sea, es magnífico Exacto Y también, ¿qué me contabas por ahí? Que tú quieres un televisor Yo quería uno Así que va Yo le dije, Gigi, ya ve guardando tu dinerito por ahí Porque diciembre cuando uno viene a ver Se acerca rapidísimo Así que yo quiero mi televisor Ya sé, ya lo tengo en la lista preparado Y cambiando de tema Para todas las personas que les gustan las flores Les tenemos preparado algo especial Así que Liliana nos tiene el reportaje Veamos Pero, después de estos comerciales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!